El Clásico de los Clásicos, la puesta en escena de la mayor rivalidad del fútbol español. El Santiago Bernabéu volverá a ser testigo hoy del enfrentamiento entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. El Santiago Bernabéu, el fútbol de Barcelona. ¿Cómo estás, Mario? Pues no, ya está, mira, hay muchas ganas locas de ver este partidazo. Son fechas que tengo siempre. El fútbol de Barcelona. ¿Cómo estás, Mario? No, ya está, mira, hay muchas ganas. Pero la verdad es que el perfil de sus medios es muy ofensivo y veremos un fútbol vistoso. Los banderas tienen el estadio Santana del Nuevo. Que el partido empieza ya. Nos espera un gran espectáculo el Fútbol Club Atrona por el aplauso del juego. Lucas Vázquez, Litao, Rüdiger, Camavinga, Eder Litao, Rodrigo, Lucas Vázquez, Camavinga, Recursos, no le falta, Lamin Yamal, Dani Olmón, Lewandowski, Lewandowski, Mete un balón por arriba, ¡fantástico! Gran peligro, y mucho el fútbol de Barcelona, con la banda. Pelotazo de Rüdiger. Vinicius, el rebate. Zorzi consigue a Marelli. ¡Qué auténtico golazo! ¡Oh, oh, oh! Enganchado de la volea, al más duro estilo CDF. Aquí podemos ver de nuevo la jugada arrepentida. El fútbol ha sido medio gol prácticamente. Y qué gran golpeo de Vinicius. No ha podido hacer nada para detenerlo. Primer gol del partido. 1-0 en el electrónico. En el 7, Vinicius. El Madrid pierde la pelota. Valde. Ya avanza por la banda. Esto fue el centro. El Barça sacará de esquina. Un poquito que alguien puede rematar ese torno. No, no. Al final que no lo ha hecho. Para el amor de muchos clientes de Courtois. Vinicius Jr. Para el verde. Cuidado que ese pase elevado puede romper a la defensa. Eti. Cortó el pase y Vinicius quitó la jugada. En el 1-0 en el 1-0 en la hora. ¡Viva el flujo! ¡Viva la jugada! ¡Viva la jugada! ¡Viva la jugada! ¡Viva la jugada! Muy buena presión, consiguen robar el balón en campo rival La ocasión termina sin riesgo Daniel Rafinha Hay equipos que se desesperan cuando pierden, pero este no Perdido la pelota Rafinha ¡Puede ser gol! ¡Gol! ¡Gol del gran Robert Lewatowski! 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 Ataque con varias opciones de pase. Rafinha. El Barça pierde la pelota. Courtois. Lucas Vázquez. Si robas el balón aquí arriba es más fácil montar un ataque. Esta puede ser buena. Están y Olmón. Acaban de añadir un minuto. Rodrigo. Llegamos al medio tiempo y es hora de recuperar fuerzas en los vestuarios. Y ha llamado la atención lo bien que ha jugado Lewandowski en la primera parte. ¿Qué te ha parecido, Mar? Se ha visto presente en muchos aspectos del partido durante la primera parte y la recompensa ha llegado en forma de empate. Espero que mantenga el ritmo en la segunda parte. Arranca la segunda mitad en el estadio Santiago Bernal. ¡Vamos! 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 Arranca la segunda mitad en el estadio Santiago Bernal. Fernández. Fernán Metin. Entrega defectuosa de Vinicius. Valde. Lewandowski Pedri Rafinha La milla mal Bien, ahí al cruce El experto cambia de manos La milla mal Díngo Martínez La milla mal Balón para la milla mal Rüdiger Para probar por la banda opuesta Corta el pase de manera providencial No intenta para arriba Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ha sido una delicatessen de categoría La pica lo justo y necesario para superar al portero Y hacer las delicias de los espectadores Este gol cambia las cosas Y el entrenador lo sabe Fíjate con qué alegría y liberación Ha festejado el chicharro Saben que medio partido está ahí Venga, venga, venga Que quedan aún 30 minutos de segunda fase Lewandowski Pierde la posición El EF El EF Se intenta por la defensa de la rival Y el partido de la mano De los calles El partido de la constitución ¡Gracias! 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 ¡Qué papel! ¡Y corta el pase justo a tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias! El Barça sigue. Todavía no se pita falta. ¿Cómo lo veis? Todavía hay tiempo para el empate. Sacará la falta el Barça. Le saca a Tarjeta Posterioli, pero no pone yo el menor. Sí, 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 totalmente. Creo que no hay discusión. El Barça va a hacer un cambio. El equipo arbitral señala fuera del juego. No, le ha dado tiempo a recuperar la posición antes de que saliese ese pase. Cambio de Madrid. Cambio de Cromos en el Real Madrid. Con el 6, Camarillo. Encargar el terreno de nuevo con el 10, Madrid. Solo quedan unos minutos y la afición madridista está empujando al equipo para cerrar la victoria. Cortan el pase y ahora atacan. Delicias. Se pasó de fuerza y me llevó o no. No está ni nada bien, ¿cómo se pasa? Rafinha. Rafinha. Palco, Marci. El jugador del gol de la victoria es un jugador que puede desequilibrar un partido con una jugada y una demostrada. ¡Gracias!